Hola, hola, muy buenas noches. Hoy tenemos a una invitada singular, fotógrafa, pintora, escritora, curadora de jamones, perdón, perdón, curadora de arte, es que yo no leo bien, pero principalmente recordada por su soberbia interpretación en el lago de los business, perdón, perdón, en el lago de los cisnes. Oye, este teleprompter me va a matar. ¿Dónde encarnó magistralmente al cisne blanco? Vamos a darle la bienvenida a Fela Brito, la damisela cisne blanco. Buenas noches, mi amor. Estoy tan feliz de estar aquí en este programa. Y sí, efectivamente, el cisne blanco es mi personaje más recordado. Es un personaje... ¿Es blanco? Bueno, sí, es blanco por el color, pero él también es... Es blanco. A ver, mi amor, el blanco es blanco, ¿eh? Vaya, si no lo sabes lavar, bueno, pero sin embargo, el otro... ¿Cuál otro? Bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero yo interpreté al cisne negro. Ah, no, no lo sabía. Sí, yo hice el cisne negro en el 2003. Si el cisne blanco a ti te parece difícil, imagínate, el cisne negro es para la gente grande en las tablas. Yo me acuerdo que yo entraba a escena y el público se levantaba y gritaba, ¡Cisne! 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 Y el blanco así, ¡ah! En una esquina, así todo encogido, como un pollo mojado, lleno de plumas. ¡Ay, Dios mío! Era algo grande. Pero, bueno, 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 no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ti, que eres nuestra invitada especial de esta noche. Eh, como te decía, para ser el cisne blanco tuve que estudiar estos animales y estuve yendo al zoológico... ¡África! Eh, no, no, ah... No, no, yo fui a África. Sí. ¡Ay, Dios mío! Es que, mira, en el zoológico los animales están un poco traumatizados, ¿eh? Y te miran así con cara de que, ¡qué coño! Me metieron aquí. Pero, en cambio, en la selva, un cisne, es un cisne, es el dueño del lago. Y yo estudié en la mata de los cisnes, ¡en África! ¡Ay, pero sigue, sigue tú, mi amor! Si la entrevista es para ti. Por ejemplo, en la escena del lago cuando los cisnes van a tomar agua... ¡Uh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidadito con esa escena! Porque el cisne negro mío fue antológico, mi amor. Ese cisne mío tomaba agua, iba para el lago y viraba el cuello y hacía... ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Glu, glu, 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 glu! Ese movimiento mío es clásico, mi amor. Búscalo en YouTube. Movimiento del cisne negro Rosamunda. Tiene un millón de visitas. ¡Cuidadito con eso, eh! Y el cisne blanco, con tremenda bajuadería. ¡Ay, yo no me embarro porque soy blanca! ¡Qué cojo de mierda! ¡Entra al agua y embárrate! ¡Que es que no se embarra, no goza! Oye, pero es que yo no lo veo así. Bueno, mi amor, ¿tú sabías que el cisne blanco rechazaba al cisne negro? Eh, pero no es por el color, corazón. Es que el cisne negro le hace la vida imposible. ¡No me digas! ¿Cuándo tú has visto un cisne blanco viviendo en un lado de cisnes negros? Oh, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú no sabes el cisne que yo hice? Mira, mi amor, el cisne blanco no puede ver ni en pintura al cisne negro. ¿Y tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¡Porque se muere de la envidia! Yo sí me la raspé para hacer ese cisne negro. ¡Glu, glu, glu, glu! Yo respiraba como una cisne negra. Yo vivía como una cisne negra. Y vivía como el security prieto de mi edificio. Buenísima que estaba la... Pero, presidente, tenía algún corazón y eso. Me enamoré como una perra de security. Bueno, como una perra cisne, más bien. Pero, pero, ¿qué cisne? ¿Qué cisne? Con lo gorda que tú estás, mi amor, lo único que pudiste haber hecho es una cisterna. ¡Me voy de aquí! ¡Ay! ¡Mira esta! Bueno, tengo que estar entrevistando a nadie que tenga menos nivel que yo, cisne blanco. Si pareces un queso campesino, todo soso. Yo sí me la raspé, mi amor. Yo sí, para que lo sepas, ¿eh? Y yo no voy a entrevistar a más nadie mediocre, para que lo sepas. ¿Qué? Se me ocurre la idea. Ay, piensas. Déjame entrevistarte a ti. Eso no es lo que tú querías, ¿no? Eso nunca se ha visto. ¿Quieres que te entrevistes? Ya alguien lo intentó y le salió mal, pero tú inténtalo. Nos encontramos ante Rosamundo Fernández. No, un Munda, Munda. ¿Rosamundo? No. Ok, Munda, Rosamundo, nos encontramos aquí, fue... ¿Cómo te fue ese personaje, Rosamundo? ¿Fue en el 2003? El cisne negro me poseía, yo me volví como loca, pinté la casa de negro, salí en las noches negras, me gustaban los negros, bueno, me gustan todavía, y del fruto de ese amor, nació mi hijo, cisnecito, y cisnecito hoy sigue mis pasos en el ballet, y quiere bailar el lago de los cisnes. ¡Oh, me dice el coordinador que cisnecito está aquí! ¡Que pase, cisnecito, por favor! ¡Para, para, 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 para! ¡Párame la música ahí! Cisnecito, ¿qué tú haces vestido de esa manera? ¡Tú eres el cisne negro! Ben, mami, ¿yo es lo que quiero bailar el cisne blanco ese que me gusta a mí? Mira, primero muerta y desintegrada A que tú bailes el cisne blanco Son una porquería de personajes, chico Oye, no le hables así Que yo hice un cisne blanco Ay, mi amor, tú no tienes que hablar de ti Porque tú me estás entrevistando a mí ¿Ok? Así que mira, cállate la boquita Es el personaje que me gusta a mí Ay, ¿por qué usted lo va a filmar autógrafo? Niño, cállate la boca Lo que pasa es que es una brujería mal hecha, tú Por favor, Dios mío Fíjate lo que hace que te voy a decir Esto, a, 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 a No puedes, no puedes hacerle esas cosas a niños No, ya, ¿sabes qué? Yo me voy No, yo me voy, a mí no me importa Este es mi programa, pero a mí no me importa Adiós, niño, camina primero Dale, camina, dale Buenas noches Pues al encarnar el cisne blanco Hay muchas cosas que, que, que comprendí Por ejemplo, hay que invertir en bienes y raíces El agua, segundo el agua con el limón Te desinflama muchísimo la barriga ¿Ok? Entonces, yo pienso que esas son cosas Que hay que tomar muy en cuenta ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!